Vamos a conversar ahora con Andrew Fritzgeral, es un analista norteamericano en temas internacionales. Andrew, gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por tenerme aquí, Francisco. A ver, bueno, la OTAN, pues, es impresionante. Ya lo hemos comentado varias veces acá, ¿no? Como Putin, al final, ha logrado exactamente lo opuesto a lo que él quería, ¿no? Bueno, hay más OTAN de la que había antes y más aún con esta integración de Finlandia y de Suecia. Bueno, habrá que ver cómo se porta el Parlamento turco, pero en fin, en todo caso, pareciera que sí van a integrarse finalmente, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que los nuevos miembros de OTAN, Suecia y Finlandia, bueno, todavía no son miembros. No es un proceso que cambia de día a otro día, todavía hay muchas, hay más etapas que tienen que cumplir, pero yo creo que en el próximo mes, Finlandia y Suecia ya van a ser nuevos miembros de la OTAN. Y esos son países que son muy importantes para los valores de qué significa la OTAN. La democracia, los derechos humanos, Finlandia y Suecia son ejemplos perfectos para los valores de la OTAN también. Claro, y en el caso de Finlandia es muy importante porque Finlandia tiene una frontera muy, pero muy grande con Rusia. O sea, con eso prácticamente todos los países que tienen frontera con Rusia serían parte de la OTAN, prácticamente, ¿no? Sí, casi, yo creo que 600 kilómetros de frontera con Rusia. Y Finlandia también tiene una historia muy interesante con Rusia. Tuvieron una guerra en 1939 con Rusia, Finlandia contra Stalin y no fue una guerra fácil para la Unión Soviética. Los finlandeses casi ganaron esa guerra. Entonces tienen una historia más complicada con Rusia y Putin no es un presidente que solo piensa de hoy en día. Sus pensamientos son formados por la historia. Su pensamiento de qué es Ucrania. Si hay una población, un pueblo ucraniano, y qué significa el imperio de Rusia. Puede ser Finlandia una parte de su visión de Rusia, lo dudo mucho, pero yo creo que hoy en día somos todos muy en la oscuridad cuando pensamos en los pensamientos del presidente Putin. Sí, sin duda. Bueno, él acaba de declarar que para él no es muy problemático, a pesar de que amenazaron, ¿no? Recordemos que amenazó en su momento y su gente suya amenazó a Finlandia, a Suecia, en el caso de que se incorporaran a la OTAN. Y ahora que ya se ha dado, o que está casi por darse, pues ahora dicen, no, no es ningún problema, salvo que instalen material militar, que es lo que va a pasar por lo demás, ¿no? Ahora, otro tema interesante es que también se ha anunciado, en esto que hay más OTAN que antes, se han puesto, se han declarado, se ha anunciado que se va a declarar en, digamos, en alerta, si se quiere, las fuerzas de la OTAN, ya no 40 mil hombres como hay actualmente, sino ya 300 mil. O sea, estamos hablando, obviamente, de una fuerza mucho mayor, obviamente, evidentemente, en disposición defensiva. O sea, no es la OTAN, recordemos que no es una alianza ofensiva, sino defensiva. Pero 300 mil es un cambio significativo que nunca había ocurrido antes, que yo sepa, no sé si en mi historia era tanto, que es algo que me corrijas o no lo sé. Sí, bueno, sí, es un crecimiento muy rápido. Y también, pero yo creo que es la política correcta para hacer, por el momento, una decisión correcta. 300 mil puede, suena como mucho, ¿no? Y es mucho. Pero al mismo tiempo, las acciones de Rusia son bastante agresivas. Y también, yo creo que los países en el este de la frontera de la OTAN tienen más miedo de una Rusia más agresiva. Y esas son acciones que señalan que la OTAN va a proteger a todos sus miembros, especialmente los que están cerca de Rusia, porque obviamente la estrategia de antes ha cambiado. En la cumbre de OTAN en Madrid han declarado una nueva estrategia que dice vamos a luchar por cada centímetro de la OTAN. No podemos perder ninguna parte del territorio de los países que están en la OTAN. Entonces, la nueva estrategia quizás puede ser un poco más agresiva, pero al mismo tiempo es una estrategia que funciona mejor para tener una OTAN más fuerte. Claro, a lo que hace esa ilusión es que era a lo que se refería la primera ministra de Letonia, me parece, la señora Kalas, que decía que con la estrategia vigente actualmente, la OTAN había previsto que podía perder... No, no iba a ser posible impedir que los rusos, en caso de que atacaran ese país, llegaran hasta Capital, pero después, en seis meses, se preveía la conquista. Ahora, la nueva estrategia es impedir, como tú has dicho, que entren siquiera un centímetro dentro del territorio. Ese es una, efectivamente, es un cambio de estrategia bastante significativo, ¿no? Sí, sí, bastante. Y también, presidente Biden ha... Perdón. He cambiado la estrategia también de Estados Unidos. Ahora van a enviar nuevos buques de guerra a Ronda en España. También había un combate al Reino Unido y también un nuevo cuartel militar en Polonia. Entonces, yo creo que durante la administración de Obama, por ejemplo, él siempre quería girar a Asia. Y lo que está pasando en Europa ahora es necesario que la política de Estados Unidos enfoque más en lo que está pasando en Europa. Porque yo, en 2014, cuando Putin anexó la península de Crimea, yo creo que la reacción de los Estados Unidos y también de Europa fue muy débil. Y hoy en día estamos más conscientes de la amenaza de Rusia. Entonces, la respuesta de OTAN tiene que ser más fuerte. Claro, y efectivamente, y eso a veces acá la gente no se da cuenta de eso, pero los países de Europa Central y del Este, y todo lo que tienen frontera con Rusia, tienen un miedo enorme de Rusia por razones históricas. Han sido parte del Imperio Ruso, se han dominados, después la Unión Soviética. O sea, eso es algo que acá a veces se opina con mucha ligereza, pero no se tome en cuenta ese tema, ¿no? Que son países que están traumados con Rusia. Y con lo que ha pasado ahora, mucho más. Y reconstruir, digamos, unas relaciones con Rusia va a ser muy, pero muy difícil, ¿no? Sí. Bueno, en la OTAN yo creo que los países que están llamando más a la atención son Polonia, Lituania, Estonia, Latvia, los países que entienden el sufrimiento de su historia, ¿no? De ser invadidos por Rusia y tener tantos años de guerra con Rusia. No soy una persona que no cree en la diplomacia. Yo sí creo que muchos políticos en Europa todavía creen que hay una respuesta diplomática, pero al mismo tiempo tenemos que tener más fuerza cerca de la frontera con Rusia. Y también tenemos que escuchar a las voces de países en el este. Yo creo que en 2014 los líderes de Polonia, de Estonia, de Lituania, dijeron, mira, eso es bastante grave lo que Putin hizo en Crimea, en Donbass. Y la respuesta tiene que ser más fuerte, pero en los últimos ocho años ahora parece que los líderes han aprendido cómo pueden reaccionar contra la Rusia, pero todavía hay una guerra en Europa. Y yo creo que eso es un ejemplo de cómo no manejar las relaciones con Rusia, porque ahora están muy malas. Claro. Ahora, el tema es cuánto tiempo más puede durar la guerra, ¿no? Porque eso también tiene que ver con los costos, ¿no? El tema de la energía, está contribuyendo muchísimo a la inflación. Aparentemente Putin está un poco confiando en que con el tiempo esto va a generar tantos problemas a los países occidentales que al final esa unanimidad que existe en seguir apoyando a Ucrania y las sanciones contra Rusia, eso puede ir resquebrajándose. El tema es, y ahora parece que la apuesta es, bueno, pero que Ucrania pueda ganarle a la guerra a Rusia, pero hasta ahora por lo menos Rusia sigue avanzando, de a poquitos, pero avanza, y las famosas armas que Ucrania debería estar recibiendo, vi una foto de un cañón norteamericano P777 destruido, o sea, pues acá han llegado a uno, si hay uno por lo menos que ha sido destruido, o sea, tienen que llegar las armas, pero ya, porque si no, pues Rusia va a seguir avanzando, y el tema es, bueno, cuándo es que Ucrania va a poder revertir en el Donbass, porque ha obtenido victorias en Kiev, en Kharkiv, pero cuándo va a poder revertir el tema de la guerra, eso es muy importante, el tema del Taimu, es muy importante, ¿no? Claro, claro, es que hay tantos factores, pero yo creo que durante la cumbre, el primer ministerio del Reino Unido, Boris Johnson, dijo, hay que recordar que la respuesta de la guerra está en las manos de los ucranianos, y no es para nosotros, en la OTAN, para decir cuándo la guerra va a terminar. Entonces, yo creo que, de la perspectiva de los ucranianos, siguen luchando, claro, necesitan muchas armas de los países en el occidente, y yo creo que todavía hay mucho apoyo de los políticos, de las poblaciones en Europa, especialmente en Estados Unidos, en Canadá, pero es con la inflación, con los precios tan altos, que va a ser difícil seguir teniendo ese nivel de apoyo de las poblaciones en esos países, porque hay otros problemas en la vida también, en sus economías, en sus propios países, que también necesitan mucho dinero y mucho apoyo. Entonces, yo creo que el presidente Zelensky entiende que necesita las armas ahora, necesita el apoyo ahora, entonces por eso está siempre haciendo charlas en muchas partes del mundo, porque él quiere tener los ojos del mundo en Ucrania, viendo Ucrania, lo que está pasando allí. La tensión tiene que ser en Ucrania, porque si no, no es un muy buen futuro para Ucrania, desafortunadamente. Claro, y bueno, entonces no hay que no olvidar que también los rusos tienen sus propios problemas, tienen falta de hombres, y si hay una contraofensiva ucraniana, probablemente van a tener también serios problemas, por eso es que es tan... o sea, como decía, es una guerra contra el tiempo, tanto por parte de Ucrania como por parte de Rusia, ¿no? Y si llegan esas armas, pues los rusos van a tener serios, serios problemas. Una cosa para cerrar, en esta cumbre también se ha tratado un poco el tema de Asia, e incluso Corea del Sur y Japón han dicho que se debería ampliar la OTAN, incluso a ellos también, porque finalmente tampoco se... es verdad, el tema de Ucrania es lo más urgente, pero el tema de China sigue muy presente, ¿no? Y entonces no se ha olvidado en la cumbre, ¿no? Y entonces, no sé, ¿tú qué opinas de esta posibilidad que se pueda ampliar la OTAN a Corea del Sur y a Japón? Bueno, yo creo que en la nueva estrategia de la OTAN dicen claramente que Rusia es una amenaza contra los países de la OTAN, pero con China es una relación más complicada, ¿no? Porque no todos los países de la OTAN están de acuerdo en qué nivel está la amenaza de China. Hay unos como Estados Unidos que sí han tenido una guerra de comercio con China, pero hay otros como Polonia, Ungaria, que para ellos China no es tan grave. Entonces, yo creo que por el momento todo el enfoque está en Rusia, pero también Estados Unidos especialmente está pensando más en Asia, está pensando en el Quad, que es una relación militar con India, con Japón, con Australia y Estados Unidos. Entonces, yo creo que al mismo tiempo vamos a ver más atención en esa parte del mundo, pero yo creo que por el momento la OTAN va a seguir siendo una organización del Atlántico, porque allí está la conexión, allí está la historia y allí está la razón de tener OTAN como una alianza. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, Andrew, muy interesante todo esto que has comentado. Bueno, pues nada, vamos a ir al tanto de lo que esté pasando, y sobre todo en el terreno, ¿no? En el terreno de la guerra. Como informamos hace poco que los ucranianos han obligado a los rusos a evacuar la isla de las serpientes. Dicho ese paso, para el institucional público, ¿no? La isla de las serpientes es importante no solamente porque, bueno, está como un tema estratégico, sino también está cerca de una zona de explotación de gas y de petróleo, o sea, de exploración de gas y petróleo, o sea que es muy importante, y ahí entra la tarea Rumanía, donde también tiene, por supuesto, reivindicaciones por ese lado, ¿no? Bien, interesante, Andrew, seguiremos conversando seguramente sobre estos temas. Gracias otra vez. Gracias, Francisco.